Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes donde se encuentren siempre dejen sus likes, sus comentarios y pues si no se han suscrito suscríbanse a nuestro canal de Romelia y Rosita estarán buenos contenidos y bueno aquí está Rosita Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video espero que hayan aportado su like y espero que hayan dejado su comentario pues igual quiero pedirles a cada uno de ustedes si les nace de corazón ayudar a Lorena pues sería de una gran ayuda ya que realmente, yo lo digo antes mucha para que las personas que vayan llegando y empiezan a ver este video lo escuchen yo voy a dejar mi número ahí, el número de veces también que si quieren aportar algo para ayudarle a la deuda de Lorena porque realmente y sinceramente ella no tiene como pagar el gasto gracias a Dios que la dejaron salir, está aquí con nosotros pero mi tía tuvo que dejar sus documentos allá tuvo que dejar sus documentos para que la dejaran salir hasta que ella vaya a cancelar, le dan los documentos de personal de ella verdad mucha entonces yo le pido si tienen como un granito de arena yo sé que poco a poco se va a ir ajustando y poco a poco pues les pido a ustedes de que la ayuden le ayuden porque yo también lo he dicho en unos videos y a veces bueno no se ha comunicado nadie conmigo ni tan siquiera decirlo o algo así verdad entonces yo les pido de todo corazón por si quieran apoyar a Lorena se les agradeceríamos nosotros bastante al grupo y tanto como ella también entonces esas son mis pequeñas palabras y ahí voy a dejar mi número por si quieren apoyar a Lorena así es doctor Emilia así es amigos como bien lo dijo Rosita verdad ustedes ya saben de que se va a tratar verdad yo sé que hay personas de buen corazón que quisieran aportar su granito de arena para ayudar a Lorena pues Dios se lo va a recompensar a lo grande porque así como una persona no se los va a poder pagar pero Dios ve todas las obras de que ustedes hacen y Dios los denunciará más y esperamos su colaboración pues ya que ella tiene una gran deuda está en su casa pero aún bien ellos en el sanatorio verdad y no tienen como pagarlo por eso hoy ellos se abocan a ustedes y ustedes nos ven a través de estos videos y si ustedes me hacen el corazón poder ayudar a ella con lo poquito que ustedes puedan será de mucha ayuda tanto para ella como para su mamá y pues lo más importante es de que la bebé ya también ya está acá verdad porque si no la sacan y tal vez porque no hay dinero no la sacan el bebé se había podido ver muerto pero gracias a Dios que el bebé está bien ahora solo necesita pagar los gastos en el sanatorio y esperamos su ayuda con lo poco que ustedes le hacen así está Ceci gracias amigos saludos y saludos para cada uno de ustedes verdad y como dijo Amelia verdad esperamos en Dios que Diosito toque sus corazones va para que puedan apoyar a Lorena ya que ella está en como dijera yo que tiene su deuda entonces ella necesita de ustedes y Dios se los va a recompensar así es bueno aquí está está Lore muchachos ah sí está Lore está la bebé también así es mira muchachos y se está riendo está riendo se lo despertamos bueno aquí está ahí está muy buenas tardes buenas tardes no sé cómo es pues yo no sé que si yo le desperté su corazón porque la verdad como dije a las muchachas verdad que si que tengo esas deudas todavía y se lo dejé la mitad y todavía me muerto la mitad pero como dice Rosita que sea pues un poquito de arena como dice digo Rosita ah pues yo puedo decir que si si llores toca su corazón verdad así es que tengo esa deuda y yo así como el papá de la de la nena pues no se hizo encargo como dice que quería varón y que hiciera miena no pues tomo lo que yo regalas y miena o varón bienvenido no lo va a ser uno de menos porque es un angelito no tiene la culpa más es uno en vez de uno tiene la culpa el angelito no tiene no tiene la culpa pero yo me alegro que está mi chiquitilla y también mi hija verdad porque si yo no le ha sacado cualquiera de los dos me va a decir uno yo no quiero eso de que sea como dice que sea pobremente pero uno quiero uno de los dos así es así es amigos como realmente su parte la lorena era normal pero ella tuvo unos pequeños problemas entonces la comadrona dijo que le disculpara y que no la podía atender entonces mi tía Tana tampoco cierto como ella dijo estaba preocupada porque ella no tenía el dinero todo no tenía todo el dinero juntado para llevarlo a un sanatorio yo sé que muchas personas saben muy bien que el sanatorio es demasiado caro ahí cobran la noche creo que Lorena toda noche pasó allá y también que ella iba grave también por su parto y lastimosamente su gasto fue grande pues su gasto fue grande entonces no sé cuánto todavía quedó debiendo usted ¿cuánto es lo que usted en total debe en el sanatorio? ¿cuánto es el dinero que usted debe todavía en el sanatorio? dice que me salió casi siete mil siete mil un y como el remedio ahí está ahí está son ochos bueno ustedes sí mi disculpa se pusieron padre lo que pasa es que pusieron música yo quiero que que este video valga la pena y de que ustedes también no les digo apoyen sino que lo que les nazca del corazón tampoco les puedo exigir algo que ustedes no quieren entonces igual Lorena lo necesitan ustedes también vaya que también no tiene apoyo de su pareja ya que en un momento así mucho ya uno desearía que su pareja estuviera ahí en el momento de eso o cuando ya venga la bebé y diga que fue mi amor o algo así algo lindo bonito entonces a ella le hizo falta eso pero como yo le digo yo fui mucha yo fui cuando ella se fue a cesárea yo vi cuando salió yo vi cuando entró yo vi también cuando entró la nena y dije ay que chula la vi en cierre de ruedas se la llevaron primero en camilla pero al rato yo me asusté y como eso hasta lloré porque al rato yo lo vi mi hija que estaba pero mira morrado y temblando doctor le dije yo quiero que tiene tiene frío no sé está temblando está morado le dije si, si, si no tenga pena y luego mira usted ya la pena porque yo la verdad no quería que ni ella ni la niña se muriera pues si yo como digo verdad que tuviera su marido a mi no me da pena el hombre se encarga pero el hombre en grato hizo eso Dios Dios con él verdad Dios con él Dios conmigo porque hizo eso pero miren decirle yo salí bien guapo igual a mi mamá digo que el papá se parece que todo el papá se parece tanto que lo negaba que no era el primer de tu hijo y que no sé qué que no sé cuándo hasta la hermana dice como abajo como se va a juntar mi hermano esa cosa es que claro no es de mi hermano pero bueno mami es bueno es que la hermana le contaba a otra persona no me contaba bueno yo no sé verdad yo no es de su familia verdad de él también porque él tiene familia verdad son de los la edad me dice uno verdad ajá yo no pensaba ese muchacho que así iba a ser verdad si pero lo que estoy oyendo que ese muchacho ya es como dijera ya es es maña que tiene porque así es una embarazada pero a ella la de bebé se le murió a ella se la murió porque no la sacaron de emergencia como digo no hay visto entonces el papá vino a buscarlo y le pedí decirle dónde estaba ese hombre pero vino el papá no lo sacó a la mujer a su hija pues allá al entrenador y en él la nena falleció nena creo que fue varón varón se murió varón hoy la muchacha tiene otro pero ya es aparte y es otro hombre ajá en cambio como dice ajá sí la maría una de allá de filipina ajá entonces así fue ella también igual va mucha yo no lo digo por mi tía ni por ella sino que alguien me lo está siquiera por la nena entonces yo sé que ella es un angelito no sabe nada igual tiene una preocupación porque solamente ella la ha estado apoyando a Lorena igual va solo su mamá tiene para que la apoye y yo les pido va de que le nace del corazón igual la nena mucha no vayan a pensar que mi tía le ha comprado ropita o que le compra gracias a Dios no hay muchas personas aquí que le han venido a dejar ropita a la nena y así sus guantes sus gorritas así le han venido a regalar igual la otra también así es igual le dan su ropita a ella me han venido a dejar su ropita a la nena bueno de ropita no se preocupa mi tía porque yo sé que hay banda de personas pero ahí lo es como te digo yo cuando uno tiene metido una deuda y te dicen tal fecha no es que dar uno lo tiene que dar entonces eso es un dinero que se tiene que pagar pues entonces casi como lo que de mi tía son como cuántas rumenas como siete mil va siete mil que sale entonces dígame dónde ahorita como ustedes pueden saber yo todavía estamos en el mes donde no hay trabajo para la gente hay mucha gente que trabaja en lo que es en el pañal en muchos lugares entonces hay seis meses de que sí hay trabajo y hay seis meses de que no hay trabajo como mi papá decía nosotros los seis meses que tenemos trabajo decía las vacas no tienen de qué comer y cuando los seis meses tienen de qué comer las vacas nosotros no tenemos de qué comer de qué vacas es cierto eso es cierto porque en el invierno hay mucho pasto las vacas tienen de qué comer pero ya en el verano no se seca el monte porque porque no hay entonces a eso vamos vamos muchas que si quieren apoyudar la Lorena igual ella creo que usted ya no puede hablar porque igual no hace mucho que va a venir y le prohibieron eso si es cierto amigos de que no hiciera fuerza ni nada porque realmente ella cesárea le tocó como yo les digo verdad de que quieran apoyarla pues sería de una gran ayuda para nosotros y para ella también porque a nosotros nos harían este gran favor de nosotros decir gracias a Dios hubo personas que la ayudó son siete mil que sale mucha y les pido de que con poquito con poquito se va a ir juntando así es amigos bueno nos dejó este video y pues no dejen de salud ajá de Dios adiós no dejen no dejen Gracias por ver el video.